Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo una partidaza brutal con el señor Agustin51 La verdad es que estamos en su directo jugando Y salió una partida tremenda porque él muere al final Y me tengo que encargar yo de ganar la partida solo contra squads La verdad que fue una partida como digo brutal Fue en el nuevo modo de juego en el cual la tormenta no se detiene en ningún momento Y es un auténtico caos porque nunca te puedes parar a curarte Si te comen la tormenta, es una auténtica locura Y básicamente la partida como digo está guapísima Espero que os muere un montón, que dejéis un pedazo de me gusta a este vídeo Y por cierto posiblemente esta semana vuelva lo reaccionando, ¿vale? Porque sé que me estoy pidiendo muchísimo y hace un montón que no lo traigo Así que si apoyáis a muerte el vídeo esta semana os lo traeré Así que nada más chicos, espero que disfrutéis a muerte Y vemos en el siguiente vídeo, chau Yo llego a las L y al circo, o sea ya lo tengo asimilado L es ojo Yo a las L pero abajo, eh Que ruina, tío Que ruina Si, tío La ruina Vale, yo llego al edificio rojo este primero, eh Y creo que llego el primero, confío a verlo, tú que estás viendo A ver Podría ser, podría ser, efectivamente, vale, voy abajo del edificio rojo, pues Pero vamos, aquí arriba, hay Un revólver gris Vale, tengo un fusil de asalto, gris Eso es lo que tengo, para empezar a chavar Dame un mini escudo, dale, mini escudo Tiene un tío aquí, ¿no? ¿verdad? No, soy yo ¿Tú ando a mi escudo? Solvete Bueno, está bien Si al menos uno lleva escudo, tío Vale, vamos al siguiente edificio Obvio, obvio, me vamos a reventar Espérate, está abajo, está abajo Sí, sí, déjame pasar, déjame pasar Mierda, la mierda Buena Mierda 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 Ven conmigo, ven conmigo Vamos a ser los tívidos que aparecen todo el rato A ver si si Aquí hay el chivir de gente, eh Te lo confirmo yo ¿Ahí entro? Sí, mira, hay cofre aquí A ver si me dan algo de escudo Pero qué mierda de cofre es esto, tío O sea, nunca jamás he visto un cofre tan mierdoso, tío Madre mía, la derecha está petado Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo No te metas ahí, tío Vamos a ir poco a poco Si yo te sigo, te lo aseguro Nada aquí O sea, ya han lutado, eh Ah, la caja de munición está hasta cogida Esta gente, tío, ya Es lo máximo, eh Nada, no hay cofre aquí Aquí tiene que haber cofre Agustín, aquí se están reventando, eh Ya, pero es que merece la pena casi oír ahí, tío Es que vamos a pillar Vamos, sí, venga, para arriba Si viene por mi rapa, no va a gastar tu buen material Porque he gastado yo todos los que tenía aquí ¿No están? ¿Bajo? Sí, bajo mío Hay cofre Ha bajado abajo del todo, eh Ha bajado abajo del todo, está ahí enfrente, eh Está ahí enfrente, Vicente, ¿vamos? Sí ¿Dónde está, tío? Está aquí, quiero ¿Estamos cuando al escondite? ¿Qué pasa, tío? Me he puesto a ir a No, madre mía 28 personas hay aquí, aún Por lo menos No pueden meter ahí, al puesto de la trampa ¡Ay! ¿Y por qué no me la ha comido? Estoy flipando No, no me la he comido por nada Vale, claro, tío, tío, tío Pero es más que te lo he dicho, eh, Vicente Hay una trampa Madre mía Madre mía ¿Y por qué no se lo llevamos a esa mierda siempre? O sea, nosotros cogemos puta mierda Y esta gente con un bidón de plasma Estamos todos de la cabeza, tío Pídate el bidón, eh Métetelo Sí, sí, me lo he pido Con seis de escudos Estamos tontos La trampa, Agustín O sea, le ha atravesado con los pinchos Te lo prometo No, no, no Es que ahora Si te pones en la otra punta de la trampa No te da ¿Cómo? Si la trampa está puesta O sea, si la trampa está aquí Y yo me pongo aquí No me da Hostia, chaval ¿Sabes? A mí tiene sentido Es que no llegan los pinchos Lo tiene, lo tiene Eh, voy a pillar esto Vale Madre mía Toda esta gente había pillado ya toda la madera, tío Esta partida la podemos ganar muy fácil, eh Sí, porque vamos con mucha vida, tío Voy a coger más materiales Que tengo 100 Uy, pelado Tiene que haber gente por aquí, ¿no? Sí, tiene que dar más peña, creo Sí, sí, sí Por el enemigo ¿Esto no lo han looteado? ¿Veis a que no? Mira, aquí hay un cofre Vale, a ver si consigo yo una poción de escudo Y nos ponemos los dos a 200 Y somos los reyes Una mierda para mi boca No hay más gente, en serio, tío Me estoy rayando ¿Eh? ¿Qué es esto? Ojo Ah, paso Aquí hay cofre, ¿eh? ¿No quieres pillar, tú? No, da igual Aquí abajo, dices Ah, sí Estoy pillando la madera, ahí A ver si te da una poción de escudo Vamos Nada Vendas solamente Si, ahí han looteado Han cogido toda esa madera What the fuck No, no, esta peña de tercera te da muerte, ¿eh? No eran malos, la verdad Pero nos lo hemos pillado muy bien Vamos para allá Aquí hay otro cofre Tengo 999 de madera, el chabón Va, una poción, una poción, una poción Para mí Déjame 200 de madera o así, tío Así no pillo yo más No pido nada ¿Qué? Déjame un poco de madera Tengo 200, ¿eh? Ya, pero 900 es que se gastan también, tío ¿Dónde vamos, tío? Quiero matar Hace aquí Tenemos que ir hacia aquí Llevo dos kills de mierda Es que como que la partida que menos kills llevamos, ¿sabes? No sale todo mejor, tío Si una de las cuales que matábamos siempre Llega a llegar el loot este Pilla la madera hecha Que está un montón ¿Sabes? No, no, es lo típico, tío Matamos a dos y... Tengo dos lanzaderas, ¿eh? Si vemos a gente lo tiro Tiro una Lo veo clarineto Lo veo clarineto Ya sabéis, gente A ver si podemos llegar a los 25 20 ¡Joder! Gente, gente, gente Gente en el lago August Sí, la fea Voy a por ellos, ¿eh? Me da igual Vale, me acaban de dar No sé ni cómo A ver un segundo Pero el de rosa ¿Cómo nos ha muerto? Si yo te prometo Que uno de ellos estaba En una bala En una bala, cabrón No entiendo nada, tío O sea ¿Qué pasa? Mira la vida que me he quedado ¿Por qué? No sé, el velete que me ha metido un osito ¿Pero estás matando dos? El roso falta Ah, falta el oso, ¿no? Voy El oso está a una bala, literalmente O sea, literalmente le he quitado como... Lo digo, falta el rosa ¿No había uno rosa? Sí, sí, sí 3 de 20 Madre mía No, no, no Se estaba a una bala, ese tío O sea, literal Vale Loot este Loot este, la verdad Patético, ¿no? Porque Este era todo lo que llevan Madre mía Vaya mierda Sí, sí Eran todo lo que llevan Creo yo Eh... Eh... ¿Tienes fogata? Fíjate, tío Por si acaso Sí, tengo fogata ¿Quieres? Claro Que tengo un botín Pero no la voy a usar La fogata al fin y al cabo No sirve Porque nunca te vas a poder parar ¿Sabes? Ya, es verdad Tengo 30 balas de fusil, eh Sí, yo tengo 400 Vale Vale Pues ya estaría, gente Ya estaría Cuatro mil Eh... Usamos una lanzadera Para atravesar el lago Algo así, tío Y nos vamos Es que el bus El bus ha pasado así Agus En plan Por aquí Por el pueblo tomateando Va a haber gente, tío Vamos a la lanzadera Que he usado antes, ¿no? Vamos a ver cuál es esa Sí, sí, sí Es que me ha alcanzado Esta también me raya un poco Vamos a ello, gente Podemos ganar esta partida Si la ganamos Tenéis que reventar el botón de me gustas Que por cierto No sé por qué este directo No está habiendo me gustas Sí, o sea 23.000 he pedido Llevamos 23.000 He pedido likes Y hay 23.800 Estamos tontos de la cabeza Siempre apoyáis muchísimo más malos directos No sé qué está pasando Pero bueno, no pasa nada Vamos allá Vicente, pillamos la lanzadera Cruzamos el lago ¿Escuchas un arma de ráfagas? No, he sido yo, supuestamente Yo no llevo un arma de ráfagas Pero vamos, he sido yo ¿Has disparado? No Ah, disparo No, no, yo no he sido No, pero vamos a usarla Hacia socavón En plan recto ¿Hacia socavón? Yo veo hacia el medio Como veas, eh Vale No me queda, me da igual No veo a nadie por aquí 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 Nadie, eh Vamos a cruzar por la izquierda De esa montaña, ¿vale? Vale Nos quedan 18 con vida Había una construcción, eh Aquí enfrente En la casa esta, sí Igual es de hace... Disparos Disparo arriba Arriba de esa montaña ¿En serio? Dale, dale, dale Te sigo Quedan 16 Estaba arriba, míralo Míralo, míralo Estaba quieto, espérate A ver si te puedo... Te he tirado Sube Eh, yo también le he dado, eh O sea, tiene que estar literalmente A una bala Se ha muerto Lo he matado Ah, lo has tumbado Vale, vale Aquí, aquí abajo, abajo Una bala Dos balas, tres balas Y me da el francazo Vale, voy a rematar a este, eh Vicente, ¿sabes que es una bala? Ahí abajo Si quieres, si quieres Te pongo la lanza de aire Y saltas a poner Tío, pero que hay más gente, eh Agustín No, no, está ahí solo Está ahí solo Allí abajo ¿Seguro? El otro, el otro Pesado, de verdad No puedo la lanza Vaya, pon la lanza de aire Sigue disparándole, sigue disparándole Que el piso y nos vamos Hola Hostia, Vicente No está la lanza de aire No la veo No la veo, tío Hay otro aquí debajo, Agustín Espérate Te lo quito yo, este La han matado, la han matado, creo Me está tirando pepo, chu Madre mía, otro Otra escuadrón, eh ¿No la han puesto la lanza de aire, Agustín? Que no la veo Estoy flipando ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero con una pinchola? Madre mía, estoy más muerto La lanza de aire Vicente, te voy a decir Estaba He hecho una construcción He hecho un suelo Y he puesto la lanza de aire El único lugar donde había una construcción Es donde estaba la lanza de aire No lo he visto, eh Si pasa a esta gente Vas a mirar Y te lo voy a decir Donde Porque estoy flipando Madre mía, espérate Son dos, eh No están ni tocados Que yo sepa Ahí viene Mi lanza de aire Hay que quitarle 90, tío Cuidado Cuidado De vida, tenía, tío Es Cúrate lo que puedas rápido, tío Muy rápido Tienes que curar muy rápido lo que puedas No tengo nada, Agustín Ah Voy a intentar frenarme Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Ya, ya, ya Pero es que hay otro más Lo veis, está por aquí el otro Míralo Ese tío Esa no me ha perfeccionado nunca Esa no me ha perfeccionado nunca ¿Me has dado? Era buenísimo Se me ha perfeccionado Me voy más rápido que... Es que sin min escudos otra vez Es que no puedo vomitar ya Mira hacia la derecha En plan Sí, sí Lo sé, lo sé Míralos Ah, no, no Es una mancha Ahí están, ¿no? Creo que ahí en la construcción esa A la izquierda un poco más A la izquierda Ahora miraré Me quedan tres, tío Ahí la ves ¿Ves la construcción de atrás de abajo, eh? Sí, sí, sí Pero yo... Yo tiro a hacer la zona por aquí, tío Inclusive podría haber pillado el coche, yo creo, eh A ver qué tengo de esto Nada, solo trampas Puta mierda, tío Es que si me quedan duos, tío Voy a recargar esto Dar un Skub 50 aquí, tío Dámelo, por favor Nada, tío Una fogata así, eh Sí, tío ¿La pillo? No sé cómo tú veas ¿Escuchas vasos? Sí ¿Detrás tuya? Buena ¿Dónde está? Debajo tuya Debajo, debajo así de tu rampa No, hombre No Tengo feo, ¿no? Está ahí, debajo de tu rampa Ahora mismo Buena, mi escudo, sí, que bien ¡Aaah! Joder, la fogata que te ha casado No No, no Casar no te va a tomar a mi escudo eso nunca A tu izquierda tienes a otro, eh Cuidado Buena, 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 muy bien hecho, muy bien hecho Vas, cofetazo ¿Te mueras? ¿Te mueras? ¿Te mueras? ¡Oh! ¡Corre! ¡He quedado el último! ¿Tienes que correr a muerte? Sí, es que, o sea, no tengo... ¿Sabes lo que voy a hacer, Agustín? Solo espero que sea malo este tío O sea, solo espero eso Pues si es bueno, me jode, tío Pues no me va a dejar respirar, ¿sabes? Lo que quiero hacer... Mira, a ver si me da tiempo Pero voy a jugar aquí, eh Sí, curarte a muerte Eh, pum, 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 pum Vale, cúbrete, pero cúbrete, cúbrete No, 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 no Vamos Vale, aquí Sí, solo uno Vale, lo acabo de ver, lo acabo de ver, lo acabo de ver, Agustín El arbusto, Agustín, está en el arbusto No me lo creo, es malísimo, entonces es malísimo Recargo esto por si acaso Vamos Está en esa... Está en ese rebuster, ¿quién por qué la gusta? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no. Vamos Dios, ha costado ganar esta partida, eh Jesús ¡Suscríbete al canal!